Bueno, oh, oh, miren quienes están aquí, ja, 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 la verdad es que estaba haciendo una presentación para mi canal de anime y claro que hipopo y aprovecho a contarles, wow, wow, en mi cuarto, si, mi cama es doble, pues, comparto el cuento con mi hermanito. Pues miren mi propuesta, como ven, uso un montón de cosas, no soy en especial algo, pero me anime a hacer videos, ja, de pequeños videos, y espero, les sea de su agrado, no daré mucho rollo y miren, mi videita de introducción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! XD, aquí mi cuarto desde otro ángulo, como ven, soy novata todavía, pero me exforzaré a hacer mejor mis videos, hablaremos de anime y K-pop, me gustaría que, me contaran de sus gustos y experiencias, con los temas, sería hablar y ver lo que, nos apasiona tanto, pues si no me despido y espero les agrade mi canal, Marta, me... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!